Con el propósito de resaltar el Día de la Afrocolombianidad, se realizó una actividad especial como homenaje a esta población. Este día es un día muy especial, hoy celebramos el Día de la Afrocolombianidad, es un día donde conmemoramos nuestras raíces, hoy es un día donde conmemoramos toda nuestra lucha afro y damos a conocer nuestra costumbre. Este día, 21 de mayo, nace a través de la legislación colombiana, hace más o menos 24 años, a través de la constitución se deja claro de que todos los 21 de mayo de cada año se estaría celebrando el Día de la Afrocolombiana en el país, en Colombia. Es una manera de reconocer la lucha afro en Colombia, nuestra lucha desde la esclavitud. Y lo que hacemos en este día especial es dar a conocer nuestra costumbre, costumbres artesanales, costumbres de alimentación, costumbres también de nuestra cultura, la danza, nuestra música, y damos a conocer toda nuestra historia afro y lo que los afros han dado a este país, Colombia. Precisamente, este también se convierte en un día de oportunidades. ¿Qué hay para esta población? Bueno, sí, hemos avanzado en nuestro país a través de la legislación y cada día vemos que los afros en Colombia cada vez tienen más oportunidades, no solamente laborales, sino también empresariales. Y esto permite que en las bases los jóvenes, los niños que vienen creciendo, conozcan también nuestra cultura y conozcan nuestros derechos. Ya cada día la legislación en Colombia es muy amplia también en tema de afros y hoy como el evento que nos reúne, pues el tema de víctimas también, a través de la Ley 1448, a través de sus decretos reglamentarios, podemos tener participación y podemos tener beneficio a través de la Ley de Víctimas 1448, que es un espacio también que hoy se estará trabajando en el Día de la Afrocolombianidad. ¿Qué otros temas relevantes también se tocan este día para celebrar? Bueno, resaltar primordialmente nuestra cultura, que se ha ido en algunos espacios perdiendo, entonces lo que hacemos es conservar nuestra cultura, porque es una cultura autótona, es una cultura nata de nosotros los afros, también la parte musical.